¿Dónde se me refiere? ¿Usted está en la sala aplicada? Sí, Rigoyen, entre Alcina y Rigorado, y Anuncio Gil. Sí, 22, 73. ¿Me repite? 4212, 22, 73. Gracias, ahí abajo. Papá quiere llevar a cargo de la plata, le va a mandar por un rato loca y... ¿Son las 28, 28, Juanlo? Estas son, sí. Son las 4212, que van a enseñar. 2, 3, buenos días, 8 y 8. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué pasa, 6? ¿Ya? Ustedes le pasaron el botón ahí, bueno, tienen miedo. Sí, los borrachos de la Quina siempre se encuentran ahí. Son mala gente. ¿Gladó? 7 y 6. Son genios. Guarda, guarda, un poco Tú me ves con la guarda Bueno, chicas, ¿sí? 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 ¿me copia el número de teléfono? Permiso de 11, zona 3, 3, comando.